Ha trascendido que los abogados de Nodal ya estén en contacto con el personal de la cantante pop para que a la brevedad regrese la joya a su propietario original. Se calcula que el cantante de Regional Mexicano al menos desembolsó 100 millones de pesos en regalos y lujos para su ex amada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Ofensor La Verdad. Hoy vamos a platicar acerca de lo que hay detrás de la ruptura de Cristian Nodal con Belinda, quien hasta el momento ha sido la señalada por ser la culpable de la ruptura y en efecto, bueno, en parte tienen razón en acusarla de eso por la estafa de 4 millones de dólares que le sacó a Cristian Nodal precisamente para terminar de pagar una casa que le había regalado Lupillo Rivera, pero que obviamente no se había terminado de pagar y como sí quiera quedarse con esa casa, le inventa que eso de dinero, esos 4 millones era para pagarlos al SAT mexicano que ya le estaba cobrando una buena cantidad, pero nada que ver con los 4 millones de dólares. Nodal manda a los abogados para que le transfieran el dinero y se dan cuenta que al SAT solamente le debían unos cuantos miles de pesos, no era gran cosa la que le debía al SAT, sí para cualquier mexicano, pero no para ella y el resto iba a ser para esa casa. Entonces, obviamente, pues la gente se le fue a Belinda, pero no están tomando en cuenta un video donde se deja ver, digamos, la prepotencia y la mala persona de Cristian Nodal, pues Belinda estaría o habría sido objeto de maltratos y, por supuesto, infidelidades, que vamos a ver más adelante, tras soportar los excesos y borracheras de Cristian Nodal. Vamos a empezar entonces con la información. Como ustedes pueden ver, ahorita se tragan a Belinda y pues sí, les digo, tienen razón porque también la señora es una trepadora, pero aquí el caso es que, por ejemplo, fueron y le preguntaron su opinión a otro de los exnovios de Belinda, de nombre Cris Ángel, quien asegura que Belinda lo hizo hasta millones de dólares y la llama maestra del engaño, ¿sí? Dice, cuando finalmente llegó la ruptura entre ellos dos a horas de que terminaron, Belinda anunció en Twitter que era soltera, sin ningún tacto. El ilusionista, que es a lo que se le dedica, no se quedó atrás y publicó una frase que muchos tomaron como indirecta para la cantante. No escuches a tu corazón, escucha a tu voz interior. Señor, debí haberla escuchado. El amor no llega con un precio. La honestidad siempre debe estar engañada acerca de quién eres o quién soy. No lo hace verdadero. Esa lección me costó millones que enriquecieron a una verdadera maestra del engaño. Una declaración bastante fuerte la que hizo y lo peor es que, pues, Cristiano Dal también estuvo ahí en Twitter tratando de exhibir, ¿no?, a Belinda como la gran causante de todo esto, ¿sí? Que le había robado, que le había estafado los cuatro millones de dólares. Que a estas alturas, pues, yo ya empecé a dudar de si esta versión sería cierta. Pero bueno, total que le empiezan a preguntar los fans acerca de su ruptura con Belinda, ¿sí? Y publica, para finalmente hacerlo oficial, este comunicado, ¿no? Entonces, dice, todo lo que se especula es falso, ¿sí? Y luego dice, a pesar de que las causas no fueron detalladas por Cristian y todo parece indicar que Belinda no saldrá pronto a dar su versión, el cantante de musical regional no aguantó las críticas que muchos de los fans de Belinda comenzaron a hacerle a través de Twitter y es que a pesar de que él puso que la decisión había sido tomada por los dos, la realidad es que Belinda no compartió el anuncio y no publicó nada en sus redes sociales al respecto de este tema, ¿sí? Cristian se puso a responder a los fans de Belinda a la madrugada. Entonces, puso cosas como, decepción la que me lleve yo y como fans mejor ni sigan ni dejen las cosas bonitas porque la única afectada va a ser Beli si se habla a fondo. Ese es el problema, ustedes nomás piensan en números, en belleza física y cuál darme a conocer si ya era el artista más escuchado de México y charteando globalmente y sigan hablando porquería y a ver después cómo defienden a su artista. Quédense con lo bonito y último aviso. Luego finalmente borró los tweets, pero finalmente siempre quedan las capturas, ¿no? Entonces, después pone que el comunicado lo haya sacado hace un par de horas no significa que acabamos de terminar. Solo esperé a Beli para hacerlo. Escribió Nodal alrededor de las dos de la madrugada de este domingo como respuesta a un comentario de un usuario en Twitter y destacó que él tiene derecho a ver y reunirse con las personas que quiera, ya que parte de las especulaciones que se generaron tienen que ver con que él está pasando tiempo con su exnovia de Guadalajara, ¿sí? Pues ahí vemos los malos comportamientos de Nodal que podrían apuntar a que él realmente es el responsable y sobre todo pensando en que quiere quitarle el anillo de varios millones de dólares a Belinda. Aquí hicimos fotos de Nodal en casa de su exnovia tras la ruptura con Belinda. Por eso se dice que él habría hecho alguna infidelidad, ¿sí? Dicen, Nodal te visita a casa de su ex. Qué bueno que Beli decidió tomar su camino y dejar a este inmaduro poco hombre. Beli, te amamos. Entonces, aquí están las imágenes de que supuestamente habría estado en casa de su ex. De hecho, el mismo día que se separan, él podría haber estado en el cumpleaños, festejando el cumpleaños de su exnovia María Fernanda Guzmán, ¿sí? Ahí los tenemos, que es hija, por cierto, de un ex futbolista y entrenador mexicano, ¿sí? Entonces, aquí vemos las imágenes de la fiesta. Ahí la tenemos. Entonces, estuvo con todo, hubo mariachi, hubo norteño, hubo, hubo de todo, ¿sí? Entonces, por eso están diciendo que Cristiano Dahl era el malo de la relación, ¿sí? Sobre todo pensando en que, pues, quiere quitarle el anillo de tres millones de dólares, ¿sí? Que él le regaló para anunciar su compromiso de que se iban a casar. O sea, la separación, los fans se preguntan si la cantante deberá devolver el anillo de compromiso evaluado en más de tres millones de dólares. La respuesta, lo más probable, es no, porque es considerado, pues, un regalo, ¿no? Por eso no creo que haya que devolver nada. Pero dicen, para responder a este gran misterio, la abogada, mediante una cuenta de Twitter, dice que existen tres formas en que los tribunales han clasificado a los anillos de compromiso. Obsequios absolutos que no se puedan revocar. Obsequios condicionales que dependen de que haya boda o como compensación. Es decir, que no se puede devolver. Luego dice, en el primer caso, para que el anillo sea considerado como regalo, se necesita de tres elementos. La intención del donante de dar el artículo como regalo, la entrega del obsequio por parte del donante a la receptora y la aceptación del regalo por parte de la receptora. En la mayoría de los casos donde se demuestra estos tres requisitos, la mujer puede quedarse con el anillo, explicó la abogada. Como regalo condicionado, es aquel que se basa en algún evento o acción futura que va a ocurrir. Si el evento no ocurre, entonces el donante tiene derecho a recuperar el regalo. Algunos estados en Estados Unidos clasifiquen el anillo de compromiso como un regalo incondicional y otorgan el anillo a la receptora en los compromisos rotos. En el último caso, el de compensación, el anillo puede clasificar en este punto siempre y cuando ambas partes entiendan que el objeto se entrega para compensar alguna acción o situación. Por otro lado, señaló que el artículo 230 del Código Civil de la Ciudad de México aplicable establece la falta de celebración del matrimonio futuro como fundamento para dejar sin efecto la donación antenupial en donde puede entrar el anillo de compromiso. Entonces, quizá Belinda puede quedarse con el anillo de compromiso que le dio Cristian Odal. Solo dependerá de la regla que puedan llegar a ambas partes. Y es por eso que los abogados de Cristian Odal, los mismos que habrían descubierto la tranza que habría hecho Belinda para terminar de pagar la casa que le había regalado su ex Lupillo de Rivera allá en Estados Unidos, pues van a tratar de que sí lo devuelva. Vamos a escuchar. Abogados de Cristian Odal van por el anillo de bodas que le regaló a Belinda. Después de que el compromiso nupcial entre Cristian Odal y Belinda ha quedado roto, el cantante de música regional mexicano está decidido a recobrar parte de lo que le invirtió a su novia, donde el anillo de bodas sería literal la joya de la corona, pues la costosa alhaja está valuada en cerca de 50 millones de pesos. De acuerdo a la firma Angel City Jewels, el anillo que Noda le dio a su prometida está valuado en 3 millones de dólares, cifra equivalente a los 50 millones de pesos mexicanos. La joya tiene un peso de 12 kilates, cuenta con que Ken West le dio a Kim Kardashian, por lo que dicho en cuestiones morales, estrictamente Cristian sigue siendo el dueño de la alhaja en cuestión. Y es que cuando un bien rebasa varios millones de pesos en costo, es necesario hacer un contrato de traslación de dominio. Y no basta simplemente la palabra dada a la hora del enamoramiento. Y si bien Noda pudo decirle a Belinda que le regalaba la joya como prueba de buena voluntad, eso no es suficiente para que ella se lo quede. Como es probable que Belinda no quiera regresar el anillo, pues en otras ocasiones se ha negado a hacerlo con otros de sus prometidos, ha trascendido que los abogados de Nodal ya estén en contacto con el personal de la cantante Pop para que a la brevedad regrese la joya a su propietario original. Como prueba de la solicitud, Nodal tiene la factura del anillo a su nombre, los recibos de pago efectuados y los testimonios públicos de que él compró la joya, por lo que al menos legalmente, Cristian puede reclamar por la vía judicial que le regrese la alhaja por más que le haya dicho a Belinda que se la regalaba. Adicionalmente, como el compromiso de matrimonio... Entonces, bueno, pues ahí está esa interpretación por parte de este otro canal. Pero chequen ustedes esto que está ahorita saliendo, de la mala vida que le habría dado Cristian Nodal a Belinda precisamente porque parece que caía frecuentemente en excesos y sobre todo van a ver ustedes lo que hay en ese plato. Entonces, chequen ustedes lo que le ponen aquí arriba. Nodal, los Belifans, aprendimos a quedarnos callados por respecto a Beli a pesar de estas actitudes contra ella que no merecía nada. Merecía cada vez que estabas borracho. Qué bueno que se dio cuenta a tiempo que el tiro de tipo de borracho malacopa que eres. Pero antes me gustaría que viéramos de una vez lo que viene abajo. Dice, lo menos que pudiste hacer, al menos es decir que los rumores contra ella eran falsos. Sí, entonces ahora sí vamos a empezar a escuchar el video y porque ahí se ve perfectamente, es como hasta le quita la mano. Sí, de hecho el quien publica esto es como que el director o el coordinador del club de fans de Belinda. Vamos a ponerlo ahora sí. ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 Pero lo peor es que también se habla de que Christian Nodal habría gastado 100 millones de pesos en regalos para Belinda. Imagínense lo que es 100 millones de pesos simplemente en regalos. Para empezar, ni siquiera creo que los gane o que los tenga. Porque bueno, sí, creo que le va bien, pero no sé si para tanto. Porque lo del anillo se dijo que lo estaba pagando. No crean que de buenas a primeras llegó y sacó de la cartera 3 millones de dólares y los pagó. Entonces por eso creo que en general va de donde estará sacando el dinero. Se calcula que Christian Nodal gastó 100 millones en regalos para Belinda. Una vez que Christian Nodal y Belinda formalizaron su rompimiento vía redes sociales, ahora es tiempo que el artista originario de Sonora empiece a hacer el reencuento de los daños. Pues mientras la intérprete de Zapito lo traía embobado, se calcula que el cantante de regional mexicano al menos desembolsó 100 millones de pesos en regalos y lujos para su ex amada. Y es que tan solo el anillo de compromiso que le dio Nodal a Belinda está valuado en 50 millones de pesos. Mismo que le fue otorgado a los 9 meses de su noviazgo para formalizar su relación. Y el cual se desconoce si la cantante de música pop piensa regresárselo una vez que su boda ya ha quedado descartada. Bueno, pues ahí está. Entonces, pues es interesante ver a ver qué va a pasar con estos hombres que pues ahora viven al escándalo. Pero mientras tanto, llego al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmelano y vamos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre. Gracias.